Vamos a cantar Patria Sentida No gustó el robo, la patria está sentida Tristes estamos ante tanto ladrón Y tus jueces, oh que raza tan podrida Nuestro deber es cambiar la situación Eres la tierra corrogida Harta de cabos y traición Con evasores y ladrones En la total impunidad Se siente ya venir al pueblo con su acción Para acabar ya mismo con la corrupción Patria Sentida, somos buena raza Y por tu bien lucha de revivir Reataremos nuestra bella historia Revive el Che, la patrón sea también Si por si acaso el Congreso y la justicia Siguen serviles de tanta impunidad Atacaremos hasta casta de impudencia Exterminando su atroce iniquidad Libre será el pueblo sufrido Mientras pongamos un dolor Para cambiar gente con roja Por la decente y con valor La meta es conseguir Vencer y no morir Y que el sufrido pueblo sea por siempre feliz Patria Sentida, somos buena raza Y por tu bien lucha de revivir Reataremos nuestra bella historia Revive el Che, la patrón sea también Revive el Che, la patrón sea también